Vaya, le has dado el play a una charla con Startup App. Empecemos. Somos una comunidad de entusiastas del ecosistema emprendedor. Descubre con nosotros historias inspiradoras de personas con experiencia emprendiendo. Si eres una persona activa, creativa o con curiosidad, este es tu sitio. Para escuchar esta y más charlas, encuéntranos en Spotify y en YouTube. Bienvenidos un día más a Charlas con Startup App. Hoy tenemos a Asiel Fernández de Urban Roosters. Urban Roosters es una plataforma de entretenimiento que empezó siendo una plataforma para hacer batallas en streaming. Y bueno, ahora mismo son organizadores de eventos de batallas a nivel tanto europeo como americano, sobre todo en Latinoamérica de momento. Y bueno, esto consiste en las competiciones que ellos organizan en batallas de rap. Entonces hay siempre una persona contra otra en la que, en base a un formato que ellos mismos también han creado, con temáticas, palabras y tal, van improvisando sobre un beat de hip hop. Y entonces, al final, jurado, decide quién ha ganado la batalla. Entonces alrededor de esto se ha creado un formato, se ha creado una competición, se han creado ligas. Bueno, ya entraremos más en detalle, pero un poco para introducir al invitado. A Asiel, explica un poco quién eres y qué haces actualmente. Bueno, Marc y Víctor, por darnos voz. Y nada, bueno, pues soy Asiel Fernández, director de Urban Roosters.com, una plataforma de entretenimiento especializada en realizar competiciones de rap. Y como bien dices, empezamos siendo una plataforma digital y todo surgió un poco de nuestra afición por el freestyle. En aquel momento, pues nos cambiamos de ciudad para ir a trabajar a Madrid. No conocíamos a nadie y fue un poco, surgió de la necesidad de decir, oye, ¿por qué no seguir practicando esa afición que tengo con mis amigos? Que muchos de ellos habían ido a Londres o vuelto a sus casas. Y así es como surgió un poco la idea de sacar una plataforma digital que nos permitiera practicar nuestra afición. A raíz de eso, pues siempre tuvimos el pensamiento de que el freestyle realmente te ayuda a desarrollarte a ti mismo, te hace más competitivo para la vida diaria, como puede pasar con otros deportes. Y en aquel entonces, pues como creíamos en eso, empezamos a trabajar en ver cómo podíamos llegar algún día a conseguir que eso fuera una disciplina deportiva, ¿no? Y empezamos pues un poco a ver lo que teníamos que crear o qué pasos teníamos que seguir, estudiar mucho otros deportes de nueva creación. Y empezamos un poco a trabajar eso a largo plazo. Con eso empezamos un poco a regular un poco las competiciones que estaban en el circuito y mapear los freestyles que había en aquel momento. Y posteriormente pasamos a, digamos, a la creación de la FMS, pero también hubo unos pasos previos, ¿no? Porque veíamos que el sistema de votación era totalmente subjetivo. Entonces, pues creamos un formato, un sistema de votación que llevara a algo totalmente subjetivo a datos, ¿no? A algo, hacerlo un poco más empírico. También, pues como os digo, es algo que no es solo del freestyle, sino que le ha ocurrido a otros deportes como puede ser la gimnasia artística o el salto de trampolín, el surf. O sea, al final hemos estudiado mucho, hemos tratado de buscar las similitudes y semejanzas dentro de esa visión que nosotros teníamos, que realmente trascendía un poco al rap, que era algo que evidentemente surge de ahí, pero que al final lo trascendía. Y ahí un poco un resumen como muy cortito, ¿no? De cómo hemos ido desencadenando poco a poco esto. En un principio empezamos a pequeña escala, digámoslo así, más conocidos y amigos, practicantes. Sí que es verdad que cuando nosotros empezamos a desarrollar el prototipo, había menos freestyles en activo. Muchísimos menos freestyles en activo, por lo tanto era un circuito mucho más cerrado y muchos de ellos supieron de nuestra creación y estuvieron como entrando en primeros prototipos que casi no vieron ni la luz. O sea, hubo varios freestyles que ya estuvieron como testándolo con nosotros. Y luego de cara a crear la comunidad y precisamente buscábamos eso, tener repercusión. También empezamos con entrevistas. Creo que en 2013 ya tenemos una entrevista a Violadores del Verso, que era uno de los principales, bueno, siempre ha sido uno de los principales referentes. Y nuestra estrategia de marketing estaba muy basada en el fondo a que el rap en castellano es un poco la base del rap latinoamericano, ¿no? Que los clásicos españoles son un poco los clásicos latinoamericanos. O sea, tuvo mucha influencia el rap del 2000, sobre todo en Latinoamérica. Entonces, pues nuestra estrategia pasaba por ahí. Por un lado, contactar a freestyles que conocieran un poco lo que hacíamos, que hicieran un freestyle para darnos a conocer. Y luego, pues establecer contacto con los clásicos del rap para llegar a esa población rapera. Eso fue al inicio. Y entonces, esto relacionando un poco con tu historia, ahora mismo el hipopi es más conocido, ¿no? A nivel musical es un género súper potente. Gran parte de la música que se escucha es de hip hop o tiene esos ritmos, ¿no? Pero tú, ¿cómo conoces el rap y qué te llama la atención de esta cultura? Pues yo conozco el rap cuando tengo unos 11 años, más o menos. Empiezo a consumir bastante rap a través de unas cintas que me conseguían unos primos míos que tenían un pub de noche, en el cual ponían rap, ponían un poco de punk y música alternativa. Entonces, ahí es cuando yo empiezo a recibir las primeras cintas de Estados Unidos y del rap que se hacía aquí. Sobre todo, en mi primera etapa con el rap, en castellano y español, yo empecé mucho con CPV. Y ahí ya como que enseguida conecté. O sea, porque mis primos evidentemente me dieron cintas de todo lo que ponían en el bar. O sea, desde raga a punk y tal. Y a mí lo que más me llamó la atención fue el rap. Entonces, al final, pues tenía la suerte de que mi primo pinchaba en el bar, uno de ellos. Entonces, pues siempre estaba como recolectando música. Y tuve quizás acceso a cintas que me grababa más de lo normal. Como puede ser de Chris Cross, Pub Buddy, Notorious Big, Butan Clan, Tipress Hit. Pues todo eso me lo iba consiguiendo mi primo. Y ya desde ahí, o sea, como que me enganché. Y lo que más quizás me conectó, pues era eso, la reivindicación. Cuando eres joven que eres como más... O sea, el mensaje, ¿no? El mensaje, sí. O sea, conecté mucho con el mensaje. No tanto con el flow, digámoslo así. Porque en aquel entonces era muy arcaico. Yo hago memoria y me acuerdo de Madrid, Zona Bruta. Y es un disco como que era gracioso, pero realmente rapeo había poco. Era cuadrado, ¿no? Había mensaje, había... Pero bueno, rapeo era como Madrid, Zona Bruta. Zona la bruta. Zona la bruta. O sea, es cosas así como muy básicas, muy básicas. Pero sí, eso. O sea, al final no era tanto la forma, sino el mensaje. Lo que me conquistó. Me cuento el castellano, ¿eh? En Estados Unidos estaban a otro nivel. Y entonces, ¿cuáles fueron los siguientes pasos? O sea, para avanzar un poco hacia Urban Roosters, emprendiendo. ¿Qué estudiaste? ¿En qué trabajaste? ¿Y cuándo te metes en el proyecto? Pues a ver, yo de joven era un poco cabeza loca. O sea, tuve una juventud movidita. Y sí que pronto, como muy pronto, con 16 años o 17, como que dejé en un primer momento los estudios y me puse a trabajar, trabajando de carga y descarga en una fábrica, cargando y descargando camiones. Y nada, estuve como un año trabajando en eso. Muy bien. Al principio era como el más guay de todos mis amigos porque tenía mi dinero, tenía mi sueldo. Lo que pasa es que, bueno, pues dándole vueltas al coco, dije, oye, como me hice un ejercicio de abstracción de cómo me vería dentro de 40 años o con cerca de la edad que tengo ahora, jodido de la espalda, cargando y descargando cajas. Entonces, en ese momento, pues hablé con mis padres y les dije que quizás quería volver a intentar estudiar. Porque, bueno, había sido el típico chaval rebelde que no quería estudiar y que decía que no valía para eso, ¿no? Y entonces, pues ahí yo creo que el kit está en la motivación. Volví a estudiar bachiller. Tuve un bravo, un pequeño paso por derecho. Al final lo conecté con derecho porque sobre todo era estudiar y me pasé a publicidad y relaciones públicas. Realmente sí que fue una carrera que me gustó y conecté con ella. Entonces estuve estudiando publicidad y relaciones públicas. Me empecé a formar a la vez porque nos pedían quizás muchas cosas de hacer una identidad corporativa o cualquier tipo de cosa, pero no nos enseñaban los programas. Entonces, pues empecé a hacerme cursos en paralelo a la carrera. Me hice típico auxiliar de diseño gráfico. Y al terminar la carrera, pues estuve trabajando en alguna agencia y a la vez haciéndome un máster de diseño gráfico de la comunicación, que es como un MBA, pero en diseño. Y yo, pues, quería ser como creativo de publicidad. O sea, me apasionaba mucho el mundo de la creatividad, etc. Y es en eso un poco en lo que me centré al principio. También Urban Rooster surgió dentro de ese hambre creativa a la hora de construir tu book. Fue una de las ideas, porque por un lado con mi socio formamos Dupla Creativa. Lo conocí en ese máster en Madrid. Y teníamos algunos trabajos en común, pero como teníamos poco, pues creamos como truchos que se dicen en el mundo de la publicidad, que son como ideas ficticias que haces para clientes. Para un poco vender y enseñar las ideas que tienes. Y una de ellas era Red Bull Urban Roosters. Y en aquel momento Red Bull tenía Red Bull BC One, Red Bull no sé qué, ¿vale? De todo. ¿Y qué año, qué año? Pues bueno, la idea surgió en 2010. Tuvimos esa idea en 2010. ¿Red Bull Batallas estaba parado? Sí, estaba parado, pero justo se había parado. O sea, como te digo, yo era, no sé, sabía si iban a volver o no. Ya. Y sí que yo había tenido esa idea ya cuando estaba en activo, pensando a cuando estaba en activo. Vale. Pero sí que en 2010 estaba ya como esa idea, que de hecho se presentó, había como algo de concursos de ideas que hacían en aquel momento Red Bull y tal, lo presentamos, pero bueno, me imagino que como estaba parado, a eso no hicieron caso. Y nada, pues como os digo, con este book conseguimos entrar en una de las mejores agencias de España. Estuvimos trabajando ahí, luego estuvimos trabajando en Leurnet, que también es otra agencia bastante potente. Y en ambas intentamos como colocar la idea de hacer competiciones online. Hasta que ya Alexander Ocada, que era en aquel momento nuestro jefe, era la tercera vez que se lo presentamos. Porque claro, era llegar un briefing para Valentine's. Venga, batallas de gallos online. Era como que enseguida le buscamos la vuelta para casarlo con el briefing que llegaba. Y ya nos dijo, mira, chavales, como volváis a presentar esto, os he hecho. Y dijimos, vale, perfecto. Y nosotros que somos así un poco cabezones, pues creamos un grupo de trabajo entre amigos nuestros personales y amigos de la agencia, del día a día, pues un programador o un tal. Y empezamos a desarrollarlo en los fines de semana, por las tardes, a modo de hobby. Y así surgió un poco la idea. Luego empezamos a, la presentamos en Sociedad en 2013, como te digo, por primera vez, en enero, en Go to Silicon Valley, que era un concurso que había de empresas. Estuvimos muy bien, fuimos finalistas, pero el concurso ese de startup se quedó sin fondos y desapareció. O sea, no llegamos a ir a Silicon Valley nunca jamás. Y luego fuimos presentándonos, o sea, lo presentamos también en el Día de la Creatividad en Pamplona. Empezamos como a presentarnos a concursos. Conocimos a, o sea, presentamos incluso a un inversor, a un contacto inicial, le presentamos a la idea. Pero todavía todo mucho más un proyecto. Y sí que es verdad que ganamos el Think Sour en 2014, en marzo de 2014, y eso sí que fue quizás un antes y un después. Que era un, dentro de una de las nominaciones que tenía el Think Sour, que era un gran evento de industrias culturales, había un premio que daba el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Y entre más de 950 proyectos de industrias culturales, pues nosotros ganamos. Y fuimos a representar a España como el Campeonato Mundial de Emprendedores, a Dinamarca, en 2014. Y eso es como que nos dio un poco de fuerza en los medios, o sea, como que salimos sobre todo en mi región, ¿sabes? En La Rioja como mucho, le dieron mucha cobertura. Y eso al final nos acercó al primer socio capitalista que tuvimos, que fue el que invirtió. Que nosotros en aquel momento todavía éramos una sociedad civil de parte de estos amigos que lo habíamos creado. Y, pues bueno, a través de ese impacto que generamos, pues acudió a nosotros este inversor y hicimos un deal en aquel momento. Y, bueno, es como nos convertimos en la sociedad limitada 2015, que somos a día de hoy. O sea, pero primero ya habíamos sido una sociedad civil, recibimos un pequeño capital y con eso montamos la sociedad limitada. Una vez montada la sociedad limitada y haber estado en Dinamarca, pues ya empezamos como más a trabajar en el día a día en el proyecto. Y fuimos seleccionados por Startup Chile, que es una incubadora, quizás la mayor incubadora de empresas del mundo. Y, bueno, nos fuimos a Chile incubados por el gobierno chileno, que nos dio 30.000 euros en aquel entonces, para irnos allí y sustentarnos durante ocho meses. Y realmente ahí, pues es donde empezamos también a hacer sinergias con las competiciones latinoamericanas. Es cuando le dimos forma a la FRF. Y es un poco como cuando empezamos ya a trabajar en esa estrategia a largo plazo. Sí que estaba la idea de una liga con los mejores. Sí que evidentemente en aquel momento nuestro business plan, que ya sabéis que el modelo o el papel todo lo aguanta, planteaba más revenues, por ejemplo, de conseguir publicidad en nuestra plataforma. O sea, teníamos otro tipo de planteamientos, pero sí que siempre tuvimos como la idea de crear ese camino y ser un viaje donde empezaras a practicar, a ver, y luego poder llegar a hacer inscripciones y poder llegar a ser de la élite. O sea, sí que en modo que veíamos esa fotografía, evidentemente, luego hemos ido añadiendo elementos, quitando, pero sí que veíamos como un poco esa fotografía. O la vendíamos. Con esa propuesta, con esa propuesta es con la que llegáis a lanzadera, entonces, pues te lo comentabas ahora. Sí, con eso pasamos por Chile y ya estando en Chile optamos al proceso de aceleración de lanzadera, que en aquel entonces era muy largo. O sea, yo me acuerdo que estábamos en Chile y empezamos el proceso de aceleración de lanzadera más o menos en agosto de 2015. Y nos seleccionaron, nos terminaron de seleccionar en agosto de 2016, pasando también con una gran criba, me parece que se presentaron mil proyectos, luego hacían criba con reuniones personales, tuvimos que ir a Valencia a defender el proyecto. Y luego tenías una semana de convivencias en la que quedábamos como 50 proyectos, o sea, un mes teniendo semanas de convivencias con 50 proyectos, digamos, en grupos de 10 o así. Y al final seleccionaron a 18 de esos 50. Y bueno, tuvimos la suerte de estar dentro, la verdad que yo creo que la lanzadera fue muy importante para nuestro desarrollo, porque sobre todo nos ayudaron a focalizarnos. O sea, nosotros cuando empezamos, pues tirábamos a varias cosas, estábamos haciendo talleres, obra social, eventos, tal. Y sí que realmente ellos nos ayudaron mucho a poner el foco en el freestyle y bueno, y a convertirnos un poco en empresarios, a tener una visión un poco más allá. Y nos vino muy bien. O sea, estuvimos en la lanzadera de 2016 a 2017 y de ahí ya salimos en busca o prácticamente lanzadera, que eran muy exigentes con los objetivos, te preparaba como para salir a buscar una ronda de financiación. Digamos, ese era como el objetivo. Y nosotros superamos los objetivos del programa de nueve meses en cinco y conseguimos cerrar al final de año 2017 una ronda de financiación. En aquel momento, gracias a la financiación de lanzadera, lanzamos la FMS, porque teníamos financiación para lanzar la FMS y arriesgar. Y gracias a ese movimiento, pues a final de año cerramos inversión, que nos permitió extendernos a Argentina y escalar un poco. Porque ahora que comentas la FMS, para situar también al público a nivel de lo que significa ahora mismo el freestyle. Es una disciplina que para mí es súper infralorada y que tiene mucho mérito, pero que no hay mucho conocimiento de la dimensión que ha cogido, que a veces es impresionante. Algunos números así generales de audiencia, de seguidores, de eventos que se hacen al mes, porque es mucho y se sabe poco. Sí. A ver, pues yo del genérico no sé, sería mucho más, pero por darte un poco números nuestros del año pasado, en 2019 crecimos solo en YouTube más de dos millones y medio de suscriptores. Hemos tenido audiencias de más de medio millón de personas, de simultáneas, que son audiencias muy potentes. Generamos, me parece que más de 3.000 millones de impactos al mes. O sea, una locura. O sea, en cuanto a números de impacto en redes sociales, el año pasado generamos, solo en el año pasado me parece que más de 380 millones de visualizaciones en YouTube. O sea, al final sí que tenemos un engagement muy fuerte. Con las redes sociales que tenemos a día de hoy, tenemos más de 15 millones de comunidad, pero sí que fundamentalmente los más jóvenes ahora pueden superar un 60%. Cuando digo los más jóvenes, digo menores de 16. Como os digo, también es un sector, bueno, tenemos un target bastante amplio, pero también los números, o sea, muchas veces nos, digamos, nuestros números dicen otra cosa, pero sabemos cuál es la realidad, ¿no? Por ejemplo, en YouTube, o sea, los datos que te tira YouTube, la mayoría de la gente es como mayor de edad, pero es o porque los menores de edad ven a través de las cuentas de sus padres o porque directamente se crea una cuenta de mayor de edad. Al final, o sea, nuestros números que nos lanza YouTube o que nos lanza Analytics nos tira que son de 18 a 25, pero nosotros sabemos que en realidad son de 12 a 16. La mitad de esos que nos pone de 18 a 25. Por eso os digo más que nada, sobre todo por los eventos, nosotros calculamos que más o menos un 60% son menores de 16 los que acuden a nuestros eventos a día de hoy. O sea, realmente tenemos acceso al público más deseado por las marcas, pero sí que iba más de que creo que la mayoría de las empresas caen en pensar que se puede vivir a través de la publicidad, etc. Y para vivir a través de la publicidad tienes que tener un gran volumen que nosotros ahora es un modelo que quizás podemos empezar a explorar y es complicado. O sea, tiene unas complicaciones más allá de lo que te piensas. Entonces, pues nosotros hicimos extrapolaciones sobre el papel pensando que, bueno, pues nuestra web iba a crecer a determinado ritmo y vamos a generar, pues, inserciones de banners, que es algo que está súper denostado. Creo que ahora, pues, se puede hacer o trabajar en modelos que vayan más de poner anuncios previos y montarte como un panel de control por detrás y que suministres eso. Pero va más del fallo del principiante, ¿no? De en plan, suele estirar, me imagino, y estoy tratando de recordar cuál era nuestro modelo de negocio, pero iba mucho por la suscripción, de tener usuarios de pago. Cosas que al final ponen barreras al usuario y que realmente a la larga son dañinas. Porque lo único que estás haciendo es poner cuotas o trabas o barreras a tu crecimiento. Porque tú, si llegas a X y ya les estás exigiendo pagar, vas a llegar a X porcentaje igual, un 3% de esos que ibas a llegar. Y es, creo que hay que jugar muy bien y saber cuándo tiene que entrar el modelo de suscripción, o sea, si como asentarlo, o sea, que tiene su miga. Lo que pasa es que al principio, pues bueno, pues tú tiras y decíamos, bueno, pues modelo de suscripción, dentro de 5 años pues voy a tener tantos y un 10% me van a pagar tanto. O sea, eran más proyecciones al aire de luego lo que realmente te va enseñando el camino. Y ahora con las audiencias que comentabas que tenéis, ¿se os acercan marcas? Un poco, ¿cuál es la respuesta a estos números que estáis haciendo por parte de empresas? Pues a ver, también ha tenido que llevar una labor de evangelización, digámoslo así, las empresas. O sea, en un principio, en 2013-2014, cuando íbamos con eso, o sea, incluso nuestro pitch estaba orientado a que salíamos con un fotomontaje, con unas pistolas y tal. Y ya enseguida, nosotros en la tercera diapositiva ya, como decíamos, bueno, esto es lo que se piensa la gente que, cuando hablo, que me digo al RAP, de que esa es mi forma de hacer negocios o esta es mi forma de resolver los problemas y salía yo con unas pistolas, ¿sabes? O sea, como muy en meme. Pero ya enseguida atacábamos eso porque realmente, o sea, teníamos un estereotipo, el RAP añadido, que a la gente le daba igual lo que hicieras, ya si era con RAP, lo veía raro. Y luego, pues, evidentemente es algo que la gente se está acostumbrando, pero también el tema de no tener controlado las marcas, yo lo entiendo. O sea, muchas veces al ser propiamente improvisado, pues, no permite que tengas un 100% control de lo que va a decir. Pero, ponente, eso a veces, pues, puede tener una serie de riesgos y que haya marcas que les pueda costar un poquito más el embarcarse. Pero sí que es verdad que a día de hoy lo más importante es que hubiera algunas que se sumaran y es como todo. O sea, ahora mismo tenemos la suerte ya de contar y que se hayan mantenido, estando como está la cosa, el coronavirus, y que mantienen esa presencia, pues, tenemos a JD Sports, que es una gran marca. Estamos trabajando con Unilever ya en tres países. Estamos trabajando con Claro, con Entel en Perú. O sea, ya son empresas importantes que, al final, pues, si ellos apuestan, otros apostarán. Bueno, esa es un poco nuestra hipótesis. Pero sí que, evidentemente, ha habido un... O sea, hay muchas de ellas que nos llevan viendo muchos años. O sea, si quizás en varios años les hemos tocado y hasta que por fin han hecho un piloto y luego van y luego más, es así. Vale, interesante. Oye, antes decías un momento que, al final, es improvisado, es una de las cosas que les puede dar miedo a las marcas, ¿no? No controlar el contenido que están representando, entre comillas. Pero es que, además, en general, vuestro trabajo está muy expuesto, ¿no? Porque, por un lado, hacéis eventos en directo, esto primero. O sea, hay gente que lo ve y que cualquier fallo de la organización, el speaker se equivoca, las palabras vienen tarde, ¿no? Todo esto lo ve la gente en directo, ¿no? Luego, también, lo que decíamos, el formato. La gente improvisa, no sabes qué van a decir. Y luego, encima, esto se retransmite por streaming. O sea, que no solo ven la gente que está ahí presencialmente, sino todo el mundo que está en casa, ¿no? ¿Cómo se gestiona tener tu trabajo tan expuesto? Pues, a ver, yo creo que... No sé cómo... Sé que en el mundo de la startup estás expuesto en todos los momentos. O sea, estás expuesto... Vives con la incertidumbre. Entonces, al final, es algo como que te vas adecuando. O sea, Urban Roosters, en cuanto a lo económico, crisis que haya podido tener, pues, hemos estado muchas veces siendo una startup a punto de echar el cierre. O sea, viviendo muy al límite, ¿sabes? Y, al final, pues, eso te genera tablas como en todo. O sea, te da experiencia y te hace dominar más esa incertidumbre. Por eso, para gente como nosotros o para startups, gente que está acostumbrada a iterar, a vivir en un entorno que es muy volátil, pues, este tipo de crisis puede ser una oportunidad. O sea, en este sentido, yo creo que nosotros, dentro de lo mal que es, evidentemente, se nos ha caído una gran parte de nuestro modelo de negocio, con el ticketing, con tal, y, bueno, es un gran mazazo. Pero, a ver, creo que nosotros tenemos que estar más preparados que otros para iterar y para estar rápidos en mover. Pero, bueno, y se lleva, pues, como se puede llevar. O sea, tratando de relativizar a más haters, más fans. Y que hablen de ti, pero, bien o mal, pero que hablen. No hay como esas cosas ahí, pero, bueno, evidentemente, cada vez que eres más grande tienes menos margen de error. O sea, eso también es verdad. O sea, cada vez, en autos, cuando éramos minúsculos y no nos venían ellos, pues, hemos hecho grandes cagadas que daba igual. Cagar la hora, si tienes una cagada, evidentemente, pues, tienes que tener más ojo, más procesos de calidad, mejorar tu cadena de montaje interna de la empresa, de cómo estaban los protocolos. Ahí es donde está ahora el verdadero handicap de Urban Roost. Es en la expansión, en cómo extrapolar eso, en cómo escalar. O sea, son nuevos problemas que ni nos imaginábamos antes. Por ponerlo en datos de las ligas que tenéis, ¿no? Porque ahora mismo tenéis la FMS Argentina, la de México, Chile, España, y vais a empezar en Perú, ¿no? Este año también. Todo esto sigue adelante, ¿en qué formato y cuál es el plan? Vale, pues sí, en principio, como os decía, pues, por un lado se nos ha acabado o agotado a día de hoy la fuente de ingresos de ticketing. Tenemos una fuente de patrocinios, pero para tener los patrocinios tenemos que hacer los eventos. Entonces, nosotros tenemos que seguir hacia adelante, aunque sea perdiendo dinero, para no caer el modelo de negocio entero. Entonces, vamos a hacerlo, o hemos decidido, o hemos estado haciendo números, estamos buscando financiación, etcétera, vías para llevarlo a cabo y hacerlo, aunque sea, a puerta cerrada durante todo el año. O sea, ese es nuestro plan. Que ojalá haya una desescalada y que podamos acabar haciendo eventos, pues la verdad que pinta todo bastante feo. Y, pues, preveemos o poniéndonos en el escenario realista, diría yo, pues prácticamente veo un año con FMS a puertas cerradas o con muy poquito aforo de público que básicamente nos den ese aura de tener público, pero poco más. O sea, vamos a apostar fuerte por el contenido y tenemos nuevos proyectos que tampoco os puedo adelantar porque, bueno, hay mucha gente que nos mira con muchos ojos y ya nos han copiado varias veces cosas. ¿Sabes? Entonces, no puedo tampoco dar muchas señales, pero sí, evidentemente, estamos reestructurando la empresa, un poco lo que os decía, de esos departamentos quizás que teníamos gente más de eventos, pues estamos reenfocándolo a lanzar nuevos proyectos más basados en lo digital. El viendo un poco la gente que teníamos trabajando en management, pues también, que estén trabajando en propuestas digitales para los artistas que representamos o para los freestylers. Pero, bueno, sí, o sea, estamos abriendo el scope y la idea es hacernos menos dependientes de los eventos o menos dependientes del ticketing, sobre todo. O sea, ya es algo que veíamos, sabíamos que teníamos que hacer, estaba a nuestro medio largo plazo, pero al final esto lo hace imperativo. ¿Sabes? Que saquemos nuevas líneas que nos hagan menos dependientes de eso. Porque en este sentido, o sea, no soy dependiente de los eventos, pero del público sí, ¿no? O sea, el factor público es clave para decidir batallas, los mejores freestylers no son los que en su casa saben improvisar con las palabras, sino los que están en el escenario y lo hacen ahí igual, conectan con el público, saben motivar a la gente, ¿no? O sea, ahora que cambian las reglas del juego, ¿irán por aquí a lo mejor las vías estas de intentar interaccionar con el público a la vez que hay un evento físico, en el público online me refiero, que puede crear un formato más interactivo? Sí y no. O sea, creo que tiene que haber como partes interactivas, pero no perder la esencia. Ahí es donde está un poco la disyuntiva, ¿sabes? De no desvirtuar totalmente el producto, pero sí, evidentemente, hay que implantar dinámicas que exploren experiencias diferentes, a las que hasta ahora quizás no estábamos tan acostumbrados, pero que puede ser que en el día de mañana sea lo habitual, ¿sabes? Pero sí que es verdad que estamos jugando un poco, o sea, a ver, el fútbol, cuando se haga puerta cerrada, no se va a hacer en un campo más pequeño o a medio campo, ¿sabes? O sea, creo que tiene que estar un poco ahí. Evidentemente para el freestyle es todavía más importante el tema del público, porque es un poco la gasolina del freestyler y tal, pero también tengo ganas dentro de la mala coyuntura de observar qué pasa, porque creo que este año puede haber un... los freestyles pueden concentrarse más en rapear o en la técnica, que no tanto en conectar, y eso también nos va a dar una perspectiva diferente y una evolución diferente del formato, porque evidentemente eso va a calar, va a haber gente que lo va a ver, quizás gente que siempre estaba como más acostumbrada a su forma de rapear, que eso pasa un poco con la NBA, que yo estuve una vez viendo una charla y me quedé flipado, ¿no? O sea, ¿por qué tenían a O'Neill o ese tipo de jugadores en los 90? Porque lo que quería ver el público eran jugadores más pesados y tal, y las normas estaban orientadas, ¿sabes? O sea, a que pudieran estar más tiempo en la zona, no sé qué. Cuando se dieron cuenta que la dinámica cambió, cambiaron las normas, por lo mismo. Esto puede dar, de repente, como una noción diferente, que los chavales se pongan a poner más a rapear, más al contenido, más coherencia. O sea, puede pasar y puede ser que encima evolucione todavía más, ¿no? O sea, a ver, estoy un poco pendiente de eso. Perdón. Bueno, claro, esto también ha pasado incluso con las diferentes ligas. Se ha visto, ¿no? Que el formato nació en España, que aquí se rapea de una manera, se piensa de una manera, ¿no? Y de repente ves a Argentina que a lo mejor cuando el minuto es libre y cuando te dejan fluir, salen unas barbaridades que aquí no salen, ¿no? Y un poco, ¿el formato iba a cambiar ya hacia intentar agregar factores que a lo mejor en otras ligas son más buenos que aquí? Sí, a ver, o sea, al final a nosotros nos gustaría el... Creemos que en la combinación está la excelencia, ¿sabes? O sea, creo que hay que coger lo mejor de cada sitio, no solo en el formato en sí, sino en cosas de producción que se han hecho bien en un sitio, cosas que... Detalles, por ejemplo, ahora, si recuerdo de México, pues han tenido los productores de allí, como han hecho muchos gadgets, ¿sabes? De experiencia, de que si la toallita, que si no sé qué. O sea, en todos los ámbitos nos estamos retroalimentando. O sea, lo que vemos bueno de un sitio, al final es cómo hacer un poco la destilación y que salga al final la nueva FMS. Pero cada cosita va a aportar, ¿sabes? Vale. Y otra cosa que tenía muchas gracias de preguntarte, y es que este año, bueno, también Víctor y Mar que te están escuchando y Jordi, que ahora también se ha unido, estuvimos por Estados Unidos, por Canadá, de intercambio, ¿no? Y concretamente yo estuve en Atlanta, ¿no? Que es uno de los epicentros del rap, al menos en la costa esta. Y, claro, incluso yo una vez asistí a un evento de startups ahí que se llamaba Atlanta Startup Battle, ¿vale? Y el formato ya me llamó la atención de por sí, pero lo bestia era que era una competición en la que picheaban, ¿no? Primero a una startup, luego otra, y se votaba directamente entre el jurado y luego la opinión del público, quien pasaba de ronda, digamos. Pero cuando salían a presentar, había un formato que era un poco como lo que es el minuto de presentación en la FMS, ¿no? Ellos salían con una base de fondo, con una canción de hip-hop que conocían, y luego incluso improvisaban un par de barras, ¿no? Y pensé, ostras, igual que habéis conseguido conectar la comunidad hispanohablante, hay un mercado ahí esperándoos muy grande, ¿no? ¿Cuándo va a llegar la FMS a Estados Unidos? ¿Cuándo va a haber una liga de freestyle en inglés? Pues sí, a ver, nosotros siempre, por eso también nos llamamos Usvan Rustes, siempre hemos tenido como miras internacionales, y siempre la meca ha sido Estados Unidos, pero bueno, o sea, no podemos cerrar los ojos o obviar que Estados Unidos quizás es el mercado más competitivo del mundo, y al final hay grandes fondos, grandes fortunas, o vas fuerte, o te pueden dar la vuelta, digamoslo así, en dos días. Y evidentemente el nivel de inversión, etc., es importante. Creemos que es donde más negocio hay, evidentemente, y donde tenemos que estar, pero hay que ir con pies de plomo y ser ya como muy grande para entrar en Estados Unidos y sufrir lo menos posible, que nos tocará sufrir, y seguro que habrá algún competidor. Y entonces, pues, el siguiente paso es quizás Brasil. Es un país de dimensiones continentales que tiene también población un poco menos que Estados Unidos, pero tiene ya una población importante, y sobre todo por la morfología del país, en las distancias y tal, pues puede ser un test importante. O sea, que en Estados Unidos tenemos que ir sin margen de error, digámoslo así, es ir y ¡pa! O sea, empezar muy sólido. Ya te digo, es como que no ha habido ese desarrollo hacia lo competitivo o hacia lo deportivo, ¿sabes? No se ha vestido de esa manera, y ahí es donde yo creo que está el matiz. Sí, porque el caldo de cultivo existe, como os digo, creo que muchísima gente en Estados Unidos hace freestyle, pero no se ha tomado ese camino que quizás en Estados Unidos sí se tomó o ha habido intentos con las batallas escritas. O sea, es que ahí sí que ha habido más como Keynote de Dot o cosas así, que bueno, Keynote de Dot creo que son canadienses además, pero bueno, sí que ha habido como más intentos o más desarrollo en lo que son de un circuito competitivo de batallas escritas. Se dijo además, de hecho, que Eminem iba a invertir en eso, o sea, estaba detrás de hacer una liga de batallas escritas hace años, ha habido siempre varios rumores, se hizo luego la película esa. Pero bueno, yo creo que es más la visión, ¿sabes? Porque en Japón, por ejemplo, tuvieron una visión ahí, ya me dirás tú, ¿sabes? En Japón tuvieron una visión parecida a la que se tuvo en el lenguaje castellano y hay ligas o competiciones en plan así pro, las de aquí, sí, sí, de hecho. Y luego hay una movida que está saliendo ahora en, no sé en qué país africano, también, pero, y no lo sé ahora si es de batallas escritas, creo que es de batallas escritas sino de freestyle, pero vamos, que lo está petando, que los tíos son como luchadores de la WWE, hacen ahí los careos, ¿sabes? Casi en medio se dan de hostias, ¿sabes? Los tienen que separar, tal, y es algo, no me acuerdo ahora del país africano, si Angola o algo así, no me acuerdo, ¿eh? O sea, no es ni caso de, no sé si es Angola, pero sé que en un país africano ahí me llegó hace poco una iniciativa que es así y que está en muy rollo WWE, de plan que hace mucho espectáculo y lo siguen, lo sigue la gente. O sea, todavía hay muchos proyectos en el tintero con Urban Roosters y hay muchos más proyectos que yo tengo aparcados y que ahora mismo, pues igual ya esta semana olvidado, pero seguro que cuando, porque mi objetivo, como os digo, es por un lado dejar un legado, o sea, construir una nueva industria, que dé trabajo, que sea algo rentable, que a mí me permita estar en una posición mejor y dedicarme a otras cosas, o sea, dedicarme a invertir en empresas que como yo tuvieron que buscárselas y sobre todo ayudar a la gente, ¿sabes? Porque muchas de las decisiones que yo he tomado en el camino, o sea, era un total desconocido del mundo de la startup, las tuve que ir aprendiendo pues a base de leches o de estudiar y creo que hay mucha experiencia que pues le podría ahorrar muchos quebradores de cabeza que yo todavía estoy pagando, digámoslo así, por malas decisiones del pasado, ¿no? O por decisiones que en aquel momento no conocía otras posibles decisiones o otras oportunidades, y tomé esas. Entonces yo, mi ilusión es eso, o sea, poder diversificar, siempre he sido una persona muy creativa o de visión de negocio y Urban Roasters pues por un lado tuvo varios adicientes que hizo que esto fuera hacia adelante. Por un lado el que fuera mi afición, el que yo tuviera una ansia de demostrar que realmente pues podía enderezar mi vida y no ser un perdido y el hecho de convertirlo en personal, ¿sabes? También hubo una serie de cosas que nos pasaron que hicieron que tuviéramos una motivación extra para no morir, ¿sabes? O sea, como nos intentaron hacer en varias ocasiones, ¿sabes? De borrarnos del mapa, pues evidentemente eso, para una persona que es competitiva como yo y así, pues también me ayudó a tener una motivación extra. Si no, quizás por el camino, pues hubiera seguido siendo una afición mía y no lo hubiera convertido en mi cruzada, ¿sabes? Pero también tuvo que ver eso. Y una vez se acaba la jornada, que es un poco tarde, no sé si te da tiempo, pero ¿haces algo fuera del trabajo? ¿Cuál es un poco tu vía de escape? ¿Desconectas? Lo único que hago a veces es algo de freestyle, en algún momento dado, que me sirve, si no, me volvería bastante tarumba. O sea, tanto así estoy contento o no. Y con mi novia a cenar, ¿sabes? O sea, realmente ahora quiero otra vez cambiar la dinámica, también el tema del coronavirus, ya os digo. O sea, ha cambiado y todo el trabajo que teníamos hecho de nueve meses se fue por el váter. Ha sido volver a hacer todo el trabajo en un mes, se volvió a ir por el váter, ¿sabes? Porque las previsiones del primer mes se han cambiado en los escenarios. Y bueno, sí que me quiero poner a cote y creo que todo el mundo tiene que hacerlo. Evidentemente cuando tienes una startup, pues las cosas que se queden sin hacer, las tienes que hacer tú, pero hay que limitar los horarios. Y ahora me gustaría volver a hacer algo de deporte y dedicarme un poco a familia y eso. Lo que pasa es que sí que realmente llevo como, no os voy a engañar, al ritmo de sprint desde 2016 de que prácticamente no tengo vida social. O sea, eso también es algo, una realidad que la gente tiene que entender que para emprender, o sea, lo más seguro es que tengas que renunciar para triunfar. A no ser que tengas muchísima suerte y tengas un Facebook entre las manos que de repente pete ahí, que sea como la hostia, pues vas a tener que renunciar a muchísimas cosas para tratar de sacarlo adelante. Y eso pues implica normalmente tu ocio y tus amistades y etcétera. O sea, al final yo he generado amistades nuevas del trabajo. O sea, al final del entorno de trabajo, pues al final hablo con gente del trabajo. No hablo con mi círculo habitual. O sea, cuando empiezas un proyecto es muy importante y en este caso también porque es algo que viene de una afición tuya, que te guíe la pasión. Para la vez hay un momento que se te estás dedicando tanto tiempo, si tu vida es eso, tiene que tener sentido como negocio. ¿Cómo ha evolucionado en tu cabeza, en tu mentalidad, esta proporción entre hostia, hago lo que me gusta pero tengo que renunciar también a ciertas cosas que me gustaría hacer como Urban Rustes porque tiene que ser un negocio? Pues por un lado, como tú bien dices, en un principio tiene que nacer un poco de la afición, o sea, porque no vas a ver ningún rédito económico, no sabes si eso va a llegar a algo o no. O sea, creo que un primer paso es el que te guste hacer lo que haces y evidentemente pues luego todo eso ha ido evolucionando. Pues a ver, que tengamos ahora 32 trabajadores o que demos trabajo en momentos de 250 personas quiere decir que hemos generado una industria que por lo menos ahora, aunque de momento no estemos generando beneficios como empresa, le hemos hecho crecer hasta tal punto que podemos dar de comer a 250 familias, si ya tenemos X valor, estamos subiendo el valor de algo que en cierta manera es nuestro porque nuestra es una parte, es como socios fundadores. Entonces pues al final tienes que poner ahí en valor, evidentemente hay momentos duros y en los cuales dices, coño, pues me dan ganas de tirarlo todo a tomar por culo, pero al final hay el trabajo de muchos años que has estado ahí imprimiendo y yo sí que busco y al final justifico mentalmente ese sprint eterno o esos sacrificios que estoy haciendo por una vida a un medio plazo mejor. O sea, he ralentizado quizás el tener hijos porque no era el momento, pero ya no me queda mucho. Estoy trabajando como duro para un fin, para quizás el año que viene poder tener un hijo o en el siguiente como tarde y comprarme una casa y tal. O sea, es a lo siguiente que voy a aspirar. También os digo, yo venía quizás de bastante abajo en momentos dados y el conseguir, porque justo cuando en el mercado laboral nosotros salimos, o sea, estaba la crisis de 2007, un poco trabajo, muy mal pagado, y en un momento dado, pues tampoco soy una persona que necesite mucho para ser feliz, ¿sabes? Entonces, o sea, para mí ya cuando conseguimos entrar en lanzadera y asegurar con un sueldo mensual, ¿sabes? Para nosotros, para mí ya fue un primer clic, ¿sabes? O sea, el poder llegar a mantenerme o el poder llegar a planteerme como estoy ahora viviendo con mi novia, ¿sabes? O sea, para mí eso ya fue como, coño, tengo una empresa de rap, cuando todo el mundo decía que era un colgado, ¿sabes? Que a dónde iba con eso. Tengo trabajadores y es que encima vivo, ¿sabes? O sea, y bueno, como trabajo tanto, pues no gasto, ¿sabes? O sea, no tengo una gran necesidad de gasto. O sea, trabajo con gasto en comida y antes cuando se podía salir, pues algún día me iba con la novia a cenar por ahí, pero ahora que no, pues no gasto. Y viendo, mirando un poco atrás ahora, después de todos estos años, ¿no? ¿Qué te dirías a ti mismo? ¿Qué le dirías a la Sier que empezaba, que tenía esta idea y tal, que se metía en este lío ahora mismo tan bonito? ¿Qué le recomendarías, no? Para evitar algunas de estas cosas que dices que en algún momento te han frenado. Pues en un momento dado que no fuera tan bien pensado, con mucha gente, que estudiara mejor las cosas, que buscara oportunidades más allá de lo que se le presente, ¿sabes? O sea, porque muchas veces es eso, ¿sabes? Quizá nosotros tuvimos una inversión de capital en un primer momento, que bien, estuvo muy bien y fue como un motor o un hecho en el cual pues tuvimos capital porque nosotros no teníamos dinero y pudimos lanzar. Pero es que ese dinero duró seis meses, ¿sabes? ¿Entiendes? O sea, duró seis meses, no duró más. Y de esos seis meses tuvimos que buscar otras alternativas que las pudiera haber buscado igual, que haberme, ¿sabes? O sea, que haber hecho eso. Que igual no lo hubiera hecho, que igual ahí se conjugaron los astros y apareció esa financiación que al final hizo que se iniciara todo. Puede ser, no lo sé, nunca lo sabré. Pero evidentemente se hubiera sabido que podía conseguir y que evidentemente consiguió mucho más dinero después con ayudas, subvenciones, financiación pública, financiación blanda, aceleradoras, concursos. Conseguido muchísimo más dinero del que me dieron en ese momento y hipotequé parte de la compañía y eso al final ha generado pues muchas decisiones, ¿sabes? Que no puedes tomar de toda la forma que quieres o al final influyen en todas las decisiones que hemos estado después. Me gusta pensar de que estamos construyendo un modelo de empresa que es diferente o que tenemos que intentar que sea diferente que transmita un poco nuestra forma de ver el mundo y cambiar un poco el mundo desde nuestra mano, ¿sabes? Porque es muy difícil. Tú tienes que cambiarte desde tu entorno. O sea, para cambiar el mundo tienes que empezar de tu entorno y ser tú el primero que cambia. Y nosotros tenemos la posibilidad o la suerte de contar con una plataforma que tiene más llegada y que podemos cambiar más cosas. Y en el caso tuyo personal, hay un momento en el que si quieres poder tener, bueno, como comentabas, planes dentro de un año o dos más, bueno, personales, tienes que empezar a delegar, ¿no? Solamente ciertas cosas. ¿Esto ya lo haces? ¿Hasta qué punto? ¿Es algo que tienes en mente empezar a hacer más este año? A ver, ya delego en cosas. O sea, ya os digo, Chessy, yo es que he estado incluso haciendo community a la vez. O sea, que estaba en lanzadera. Había muchas veces que actuaba de community mientras estaba haciendo un pitch o lo que sea. Evidentemente, cada vez tenemos que delegar más, como tú dices. Pero ahí es donde está o entra que tienes que tener muy bien definido la protocolización, muy bien transmitido qué es lo que eres. Porque ahí es donde está el problema de ir desvirtuando el producto. Al final, es necesario para evolucionar y para dedicarte a lo realmente importante delegar, darte de cabezados contra la pared 50 millones de veces porque evidentemente siempre todo el ser humano pensamos que nadie lo va a hacer como nosotros o tiene tu punto de vista. Y es normal, es imposible que eso pase. Entonces tienes que luchar un poco contra ese ego personal de que quizás no ha salido al 100% como tú querías, pero está la esencia. Y ahí es donde está eso. Al final, generar los protocolos o los procesos que garanticen que la esencia no se pierde y que eres eficaz. Ahí es donde está, pero tienes que delegar. O sea, hay un momento, antes pagaba todo. Yo, todos los pagos que se hacían de urbano los hacía yo. O sea, claro, hay un momento que ya solo en pagar perdía dos horas. Ahora hay una chica que se dedica a la contabilidad y está allí y su trabajo es solo hacer pagos prácticamente y cobrar. Solemos tener un poco un espacio al final para que haga recomendaciones personales sobre, ya que estamos también en el ambiente de la cultura, pues alguna peli, libro, canción e incluso, importante, una batalla, un par de batallas que digas, esto se lo tiene que ver alguien que nunca ha visto freestyle o personalmente ya de gusto personal. Danos una para principiantes y danos una para los que ya nos mola y queremos saber un poco tus gustos. Uf, pues a ver. Ahí me la he puesto, ¿sabes? Es como, venga, a ver, pues una batalla. A mí me gustó muchísimo y creo que fue, quizás pues como lo viví, el de Toqueblón. O sea, me parece que es como una batalla de antaño, pero ya como que... ¿De la final internacional? No, 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 de Toqueblón, de la BDM de 2016. ¿La exhibición? La exhibición. O sea, me parece que hizo un cambio de hito, ¿vale? Esa ya sería más por lo que supuso para mí y para nosotros. Y quizás una digna deber de que digas, va, vaya locura de batalla. Creo que el Chuty RC del primer año lo vivo con... O sea, también lo recuerdo como muy bueno. El Asesino RC de este año, el Nitro... O sea, hay muchas muy buenas. O sea, tendría que pensarlo bien. O sea, me tendrías que haber mandado esto como deber, para que lo hubiera pensado bien, porque ahora... O sea, tendría que pensarlo bien de decir, vale, un no novel, le doy esta batalla que va a ser la mejor. O sea, soy una persona muy perfeccionista y tendría que tomar mi tiempo para hacer esa respuesta. Pero es verdad que ese de Toqueblón es muy la esencia, ¿eh? Es muy... Es decir, lo entiendes como espectador al entrar. Yo creo. Y sobre todo, o sea, me flipa por... Porque lo grabamos, o sea, no teníamos micro. Por la propia acústica de la sala tuvimos suerte que se escuchó bien. Pero sí que es verdad que fue la primera vez que sentí esa mística en el evento cuando salieron de Toqueblón y la gente como al de... O sea, se oyó como el silencio. Se oyó el silencio. ¿Sabes? De cuando ahí se acercaron y ya le hizo como así... O sea, ya la tensión empezó como ese aura mágica. Ese día me pareció súper especial. Ah, bueno, el Zasko Khan me parece brutal. Que también fue de esa camada, fue la siguiente. O sea, me parece que... Zasko Khan... Ah, es verdad. En una región de Barcelona de BDM... Que yo estaba de público con un amigo mío. Ah, sí, estuviste. Estoy ahí en el vídeo de Urban Roosters, estoy en primera fila, sí. Sí, pues... Ah, pues así que me sonaba tu cara. Yo decía... Me suena. Y no, no, pues esa fue brutal, tío. O sea, fue brutal. O sea, yo la recuerdo como mágico. Además, me acuerdo a Zasko dejarle mi rosario. O sea, también fue como muy épica, sí. En plan, que estaba ahí nervioso. Y dije, toma, ponte el rosario que me había regalado mi tía. Y es la cruz con la que sale el Zasko ahí y tal. Es eso. Vale. Oye, pues muchísimas gracias por el rato. Muchísimas gracias por compartir un poco tu experiencia y contestar las preguntas y tal. La verdad que muy apasionante. Un ejemplo diferente, yo creo, porque estamos acostumbrados también a ver un perfil de emprendedor, un tipo de industria, ¿no? Y aquí tú de verdad te metiste en un agujero oscuro. O sea, no se veía nada. Y ahora mismo tú mismo, ¿no? Estás dando... Le estáis dando luz, ¿no? Así que felicidades por el proyecto. Muy cómodo escucharte. Muy natural. Se nota que viene del freestyle. Nada, un placer así, de verdad. Nada, muchas gracias a vosotros. Oye, un saludo. ¿Vale? Y nos vemos bien. Nos vemos. Chao, 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 chao.